...y mencionar en este caso de manera especial a mi compañero Miguel Latorre Sáenz, Miguel Francisco, estuvimos juntos recibiendo a diversos compañeros policías, agentes del Ministerio Público y peritos durante estos meses. Esta iniciativa es resultado de trabajo conjunto, tanto del diputado Latorre como de su servidora y es necesario mencionar también que el diputado Francisco Guevara Chávez, perdón, su nombre completo, compañero, solicitó suscribirla esta mañana, entonces, bueno, pues, aquí estamos. Quienes suscribimos, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, Miguel Francisco Latorre Sáenz, Francisco Humberto Chávez Guevara, en nuestro respectivo carácter de diputados a la sexta, décima, sexta legislatura del Congreso del Estado, los dos primeros integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional y el tercero de Morena, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, fracción primera, 169 y 174, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias de este Poder Legislativo, comparecemos ante esta honorable representación popular para presentar iniciativas con carácter de decreto a fin de reformar la Ley de Infecciones Civiles del Estado, a efecto de establecer un régimen especial de prestaciones de seguridad social a integrantes de instituciones policiales y de instituciones de justicia, de acuerdo a la siguiente exposición de motivos.